Con la colcha, no ha llegado Está bien, que toquen gratis Vamos, vamos ¿A quién va a porteriar? Vamos a la pinche de carne, vamos ¡Gol! ¡Eh, cóbrelo, pinche, Miguel! ¡Eh! ¡Eh, Erwin, púntelo! ¡Eh, Raúl, no te vuelto! ¡Ságanme! ¡No sale, no sale! ¡Eh, ya, eh, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Penal! ¡Más no es gol! ¡Más no es gol! ¡Eh, nada, güey! ¡Está robado, güey! ¡Chile, güey! ¡Eh, venga! ¡Venga, venga! ¡Pimero, chulo! ¡Eh, eh! ¡Eh, déjate! ¡Ah, fuera! ¡Eh, déjate! ¡Eh, hubenga, venga! Ya se va a pegar un esporte Joder No hay un esporte No hay un esporte No hay un esporte ¡Claro me va a ver! ¡Ehhh no va a ver eh! ¡Duena! ¡Bájate Luis! ¡Bájate Luis! ¡Están tirando Likes! ¡Están tirando Likes! ¡Se ven! ¡Se ven! De otro lado eh, de otro lado. Mándale por la larga, mándale por la larga. Chupada. La onda, la onda, la onda. Mira ahí vienen los de la colcha con uniforme. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Muyele pelotado, güey! ¡Ay, no mames, me tienen que ser como sal. ¡Ya, güey! ¡Papá! ¡Espólite, güey! De cáncelo suno, güey. ¿Dónde los árbamos, güey? ¡No mames, güey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay, no mames! ¿Dónde le pones pa' parar? ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos a tener que poner un árbitro, güey.